Música ¡Como el Valdimar! ¡Eh, eh, eh! Música 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 Marisco Música Ay... Me la pone el difícil Cristiano Ronaldo Bueno Madrid, va Cristiano, se engancha y le pega, va Cristiano, al arca... ¡Gol! ¡Gol! Banda ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Serían las bandas, digo, la música de banda, no tengo alguna banda en particular. MS, Recodito, Recodo, Arrolladora, en general el grupo de bandas. El Cachorón Mi deporte favorito después del fútbol, el béisbol. Con ese, batazo dentro del cuadro recta, batazo elevado al central. Corto, Robertson, viene la bola pico. Bailar. Cantar. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Explosivo. Lo más importante. No solo la afición en México, la afición americanista, el pueblo mexicano, sino en general todo el mundo. Creo que estamos pasando por una situación complicada por esta pandemia. Pero bueno, decirles que se mantengan fuertes, que trataremos de estarlos entreteniendo con este tipo de actividades. Ojalá nos puedan seguir en todas las plataformas. Y bueno, de antemano muchísimas gracias por apoyarnos, por volvernos, por cuidarse y por estar en casa. Un saludo para todos y muchas gracias por el apoyo siempre. Un saludo para todos y muchas gracias por ver el video.